Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez y esta es otra videoreacción en mi canal. Vamos a reaccionar a La Viquina en vivo de Luis Miguel. Esta canción no las pidió Camila Vigo. Saludos para ella y... ¡vamos allá! Ese grito que pega ahí está. Y el de pinga. Para los que quieren aprender a cantar, ¿no? No hagan... Solitaria, no. Solitaria camina la viquina. Más nada. Solitaria camina la viquina. Solitaria... Eso es para los que quieren aprender a cantar. Los demás, no. Los músicos de Luis Miguel son brutales. Son muy buenos todos. Este... Como siempre, lo que digo de Luis Miguel es la sobrepronunciación. Cuidado con eso para la gente que quiera aprender a cantar. Cuidado con eso. Me gusta como... como lleva la rítmica. Con el cuello. Pasa el camino. Como para ir al tiempo ahí. Mira, ahí quedó justamente como en la foto esa que sale, que lo ponen ahí como el payaso de It. Y le ponen el comodiche. Junto que ve como que si fuera en esa foto. ¡Oh! Tremendado ese coro de mariachi. ¡Tiene pena y dolor! ¡Bien! ¡Está bonito ese! ¡Tororor! ¡Está muy bonito! Son un montón de gente ese mariachi. ¡Hay de todo ahí! No permiten la que eran consular. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! ¡Ceja! Hay una parte mexicana ahí. ¡Mi mariachi! Un gentío ahí. Están bonitos los violines. Están bonitos los violines. ¡Uff! ¡Brutal los metales! Mira, está haciendo lo mismo que hacen los metales. Lo está haciendo él con la voz. Porque él es un animal cantando. Para que tengan un tips. Ya, déjame tomar café primero aquí. Como siempre tomando café en todos mis programas porque nos encanta el café. Todos los capítulos. Igual que en mi canal de videoreacción que sea... Igual que en mi canal de podcast que se llama Hablarnos Entretiene. Si quieren pasar por Hablarnos Entretiene. También pueden ir por allá a escucharme hablar pendejadas un poco. Muchas veces los artistas hacen... ¡Eje! ¡Eje! Ese tipo de cosas. O ¡Eje! A veces por la emoción de lo que está en el escenario y tal. Pero otras veces para estirar las cuerdas vocales. Porque de repente... No se sienten con las cuerdas al 100% todavía en principio del show, por ejemplo. En principio del show. Entonces ellos van estirando sin que tú te des cuenta. Van como vocalizando. ¡Eje! 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 Haciendo ese tipo de cosas. Y eso es como para ir vocalizando mientras acaba pasando el show. Para ir estirando. Para tener apertura. Igual que muchos artistas a veces abren de más. Es como para abrir un poquito más aquí toda la laringe y toda esa zona. Y lo hacen obviamente sin que tú te des cuenta. Tremendo coro. Ya saben que no... Para la gente que está aprendiendo a cantar. No deberían estado burlándose. Eso es para él. Porque él sabe lo que está haciendo. Y tiene años haciéndolo. Y canta muy bien. Y todo lo demás. Pero sí... Cuidado con copiar. Si estás aprendiendo a cantar. No copies. No te quieras parecer a ningún artista. Ve a clases de canto primero. Si empiezas a copiar. Vas a agarrar mañas. Todos los artistas tienen mañas. Todos los cantantes tenemos mañas. Y entonces si tú empiezas a copiar. Te vas a traer esas mañas. Entonces... Si vas a cantar Luis Miguel. No tienes por qué imitarlo en su pronunciación. En su manera de doblarse. Cuando va a hacer notas agudas y tal. Porque... Para empezar eso no es necesario. Tienes pena y dolor. Y no tuve que doblarme ni nada. Él lo hace por feeling. Porque su forma. Porque su estilo. Porque está en vivo y tiene una emoción. Pero si tú estás aprendiendo a cantar. No repitas esas cosas. Igual no veas canales de psíquica. Cantemos... Aprende a cantar como Celine Dion. Aprende a cantar como María Carey. No. Aprende a cantar como un profesor de canto. Y después ya tú verás tu estilo. Pues te llevas las mañas. Además que no todas las personas. Tienen la misma voz. O sea... Y no llegan a los mismos registros. Las mismas... O sea... Para que lo entiendan. Sin tener que nombrar cosas técnicas. Tu voz a lo mejor no tiene la misma longitud. Que podría tener la voz de María Carey. Por decirte cualquier cosa. O tu voz a lo mejor. No tiene los nódulos que tiene María Carey. Pero si tú te pones a cantar como María Carey. Porque aprende a cantar como ella imitándole tal. Lo que sé yo. Puedes terminar con esos nódulos también. Entonces... Aprende a cantar como tú. Muy bonito eso. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches. Dicen que pasan las noches llorando por él. 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 Y luego... La cantidad de violines. Y todo ese tipo de cosas que había ahí. Los vientos. El guitarrón. Creo que se llaman... La guitarra está grande de los mariachis. No me acuerdo bien cómo se llaman esos instrumentos. Pero todo súper espectacular. El mariachi... cultura mexicana pero que se escucha en el mundo entero una maravilla ese estilo de música muy folclórica muy buena de mucha potencia en el canto y bueno Luis Miguel con su voz como puede hacer lo que le da la gana puede cantar lo que quiera le quedó brutal esta interpretación de la vikina los músicos ni hablar y bueno espero que Camila que nos pidió esta video reacción la disfrute mucho y todos ustedes también entonces pues nos vemos en una próxima video reacción cuídense mucho por aquí les habló Jelge Ramírez espero que compartan, suscríbanse activen la campana, comenten para que Youtube saque este canal del foso 8450 en el sótano donde los tiene para que vayan subiendo y así me pueden ayudar a mi, recuerden que esto no representa alguna cosa monetaria pero si un trabajo muchísimo cuando estoy editando y todo eso, entonces bueno nada esto fue todo por hoy, cuídense mucho, nos vemos bye de la internet te siguen millones y sola tal vez sí y y y y y y y y